¿Tocan? Podéis tocarlo si queréis. He puesto la gloria. No toca, pero todavía no. Bueno, toca y aprende. La bruja piruja estaba demasiado triste para salir en este cuento. Ya que no la dejaban pertenecer a la ley de las brujas. Era demasiado perfecta. Así que decidió comprarse algo que producía sombra de vía, sombra de noche, se ponía en verano y en invierno, tiene copa, pero no es un árbol. ¿Qué puede ser? Un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. También se fue tocado. Un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. También necesitaba algo mágico. Por lo que... Con esta varita cumpliría los deseos de esta brujita. Tenía una cocina muy bonita. Y cocinaba con salteles y capuelas. Por lo que se compró un... ¿Qué se pudo comprar la brujita, chicos? Un caldero. Un caldero. Ojos de serpiente, lengua de dragón. Este caldero... Forme una poción. Vivía en una zona muy limpia y sin animales. Por lo que metió en su casita a... Un gato. Un gatito negro. Soy pequeño y ligerito. Me llaman el rantón... Manolito. Me como todo el quesito y vivo en un agujerito. Ella vestía con camiseta y pantalones. Así que con ayuda de estos botones... Voy a realizar un vestido con cuatro telones. ¡Qué feo! Un vestido feísimo. Es de bruja. Vivía en una casa pequeña y bonita. Así que se compró un gran castillo con pequeñas ventanitas. Si no ve nada por fuera. Ella se movía en moto con el cristal roto. Y compró una escoba y la metió en su alcoba. ¿Y el gatito? ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! Así que... Por fin piruja... Se volvió... Bruja. ¡Bruja! 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 ¡Bruja!